Papo traquetero, siempre quiere verme Y dice que es un santo, pero es un delincuente Que hay que delinquir pa' poder tenerte Hay que poner pila pa' poder tenerme Quiero todo el amor y quiero una medalla Por el catahile que no da la talla Cuentas estresar, yo soy mano en alta Que la pinta en eso que eterno le da la nácta Tener lo que pensó y jamás me hizo falta Casi sin querer algo mío se destaca Papo traquetero, siempre quiere verme Y dice que es un santo, pero es un delincuente Dice que soy lo mejor de su vida Que quiere perderse conmigo todo el día Que por mi amor